Hola amigos bienvenidos a la cocina de España ya estamos aquí después de las vacaciones y empezamos nueva temporada hoy vamos a hacer una ensalada de naranja con canónigos y los ingredientes son 100 gramos de canónigos 50 gramos de escarola una naranja cortada en trozos 100 gramos de aceitunas negras 100 gramos de nueces peladas 100 gramos de pasas que previamente hemos dejado una hora con agua y ya está escurrido y ya está todo una cebolleta morada vinagre aceite de oliva virgen extra y sal lo primero que tenemos que hacer es coger una ensaladera y echamos los canónigos y ahora echamos la escarola después echamos las nueces la naranja en trozos la naranja en trozos que quede bonito que quede bonito ahora echamos las pasas las pasas las aceitunas las aceitunas la cebolla la cebolleta que me he confundido echamos el vinagre el aceite de oliva el aceite de oliva virgen extra la cebolleta y un poquito de sal y ya está listo para comer aquí os dejo aquí os dejo esta ensalada que tiene muchas vitaminas y muchas proteínas bueno amigos espero que os haya gustado la receta de ensalada que hemos hecho hoy eso si se lo dedico a carmen que la va a gustar mucho que tiene naranja tiene de todo así que carmen va por ti bueno ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós